El 50% de los candidatos a la presidencia de la República no incluyen en sus planes de gobierno a proyectos que atiendan la crisis migratoria que atraviesa el país. Solamente cuatro contemplan el tema migratorio, lo hace desde una mirada más de la emigración, es decir, un poco la preocupación es lo que está pasando con los emigrantes ecuatorianos, especialmente en la ruta del Darien. Y el 50% que se incluye políticas migratorias en sus planes de trabajo, indican analistas, lo hacen de forma superficial, sin indicar cómo y con qué recursos ejecutarán sus ofrecimientos. Realmente hay una generalidad, no se profundiza. La mayoría hace un diagnóstico de la problemática, pero no da como las posibilidades de resolver. Una de las graves falencias al momento de abordar el tema migratorio por parte de los aspirantes a la presidencia sostienen es la ausencia de políticas públicas de cooperación internacional. No existe una cooperación directa entre gobiernos como por ejemplo el ecuatoriano con el colombiano con el panameño en todo lo que es el estrecho del Darien y hay un costo en vidas humanas muy importante. Varios candidatos aseguran que de ganar gestionarán la aprobación del Estatuto de Protección Temporal por parte de Estados Unidos con la finalidad de beneficiar a los ecuatorianos que residen ilegalmente en dicho país. Cuando estamos hablando de estados libres y soberanos, ninguno le impone nada al otro. Decir que el Ecuador va a cambiar una normativa que es potestad exclusiva de los Estados Unidos no es verdad. Informó Álvaro Terán.